Un año más celebrando la independencia de nuestro hermoso país. 201 años se conmemoraron el pasado 15 de septiembre en todo El Salvador. Y el evento que muchos esperaban eran los desfiles que partieron desde el Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán en San Salvador. Muchas familias salvadoreñas llegaron a tempranas horas para buscar los mejores lugares donde no perderse de esta gran celebración. Algunos hasta llevaron a sus mascotas luciendo los colores patrios. El azul y blanco se pudo disfrutar en cada lugar. El desfile militar fue el primero en iniciar. La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios fue quien inauguró el inicio de esta gran fiesta. Ellos realizaron diferentes destrezas militares. Luego marcharon al sonido de las bandas los diferentes destacamentos militares del país, los cuales realizaron simulaciones del trabajo que realizan. Entre ellos la Fuerza Armada, la unidad de caninos que robaron aplausos, la Fuerza Naval, paramédicos militares, el destacamento de caballería y otros que fueron aplaudidos y elogiados por los asistentes. Luego desfiló la Policía Nacional Civil, quienes también dieron a conocer las ciudades que poseen y para qué funciona cada una de ellas. El desfile estudiantil siguió después, y las diferentes instituciones educativas desfilaron con alegría y mucho ritmo. Las más esperadas de la mañana fueron las Cachiporras, quienes mostraron diferentes shows acompañadas de las bandas musicales. Incluso se pudo disfrutar de la canción Sombrero Azul a viva voz de dos alumnas que hicieron cantar al público junto con ellas. Pues he venido con mi hija llamada Nancy y estamos muy bien. Primera vez que venimos desde Nueva Concepción, Chalatenango, y estamos muy felices ya que muy pronto viajaré hacia Estados Unidos, ya que soy residente y estoy bien aquí en El Salvador. ¿Qué le ha gustado hasta el momento? Bueno, todo ha estado muy interesante, ya que no lo había vivido así. Me ha gustado toditito lo que el ejército ha presentado, todo muy organizado, muy bonito. Nosotros venimos en representación de la alcaldía municipal de Chanchuapa, representando a nuestro municipio. ¿Qué tal están pasando en este momento? ¿Qué han disfrutado? ¡Qué maravilla! Yo creo que aquí las chicas le cuentan lo mejor. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! Un enorme saludo invitándoles a que vengan a visitar acá el país, El Salvador. Acá los esperamos, también en el municipio de Chanchuapa, departamento de Santa Ana. En el desfile estudiantil también se pudo observar la mitología salvadoreña. La Escuela Técnica para la Salud María Teresa Lange también destacó en este creativo desfile estudiantil. Y así fue celebrado el 15 de septiembre en nuestro país, lleno de alegría y acompañado de todos los salvadoreños que celebran con mucho fervor las fiestas patrias. Para este es El Salvador, Brenda Granados.